Dice, you know, it's ganja time, the original style again, el firewipe mises Cansa de ocultarme, si no hay motivo, por fumar la ganja soy perseguido Y si no comprendo que han conseguido, si cada día más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a todos los que hemos decidido? Consumir la santa por el propio beneficio Sin haber a nadie, ni mal ni sacrificio Y nos fumamos por mucho más que por piso Se canta el firewipe, eh ahí, para que despenalicen ya la ganja De la ganja time, eh ahí, pa' que nos dejen tranquilos fumar del mai Canta pa' la enferma de cáncer de mama Para el que no puede conciliar el sueño en cama, no Pa'l que sufre el dolor de la quimioterapia Pa'l que fuma al salir de trabajar y eso le relaja Y yo fumaré mi ganja siempre Con ganja time y toda mi gente Y yo, si nadie hay, eh ahí, eh Caya fue el día que cansa de ocultarme Si no hay motivo, por fumar la ganja soy perseguido Y si no comprendo que han conseguido Si cada día más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a todos los que hemos decidido? Consumir la santa por el propio beneficio Y no, si no era nadie ningún mal ni sacrificio Si lo fumamos por mucho más que por vicio Y canto, para enferma de cáncer de mama Para el que no puede conciliar el sueño en cama Para el que sufra el dolor de la quimioterapia El que fuma al salir de trabajar y se relaja Y yo fumaré mi ganja siempre Con ganja time y toda mi gente Y yo, sin ay, 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 eh Eh, ah Pregunten a la gente que solución hay pa' que fumemos el genque Que yo me lo planto aunque lo vean los de enfrente Que yo lo quemo y dejo así volar mi mente Que yo lo fumo y no me quite mi yerba Señora gente, tenga los dedos de frente Que no somos delincuentes, no Ay, ay, eh, 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 ah Canso de ocultarme si no hay motivo Por fumar la ganja soy perseguido Y si no comprendo que han conseguido Si cada día más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a todos los que hemos decidido? Consumir la santa por el propio beneficio Sin hacer a nadie ni mal ni sacrificio Si lo fumamos por mucho más que por brillo Mira cómo va la vida Muchos que se matan y otros se discriminan Muchos que caminan con aire de que dominan Muchos rebasaron el control de la autoestima Todos pierden la cabeza al subir a la cima Muchos desconocen lo que se les viene encima Dejen la planta en pari Está matando al mundo You know, ay, it's ganja time Original number one dance all party Ay, yo, it's on fire right there Ay, 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 ay Gracias por ver el video.